Son de enero y más coquero Son de diablo y de torito Pongo grande y garabato Son de enero y más coquero Del Atlántico he venido Bailando este rico congo Del Atlántico he venido Bailando este rico congo Cantando un verso sentido Muy contento yo me pongo Cantando un verso sentido Muy contento yo me pongo Del Atlántico he venido Bailando este rico congo Del Atlántico he venido Muy contento yo me pongo Ay, del Atlántico he venido Suena, suena tamborito Suena, suena redondito Los collagos y pajarito Son de enero y más coquero Son de enero y más coquero Donde se vive el colchón Fruta de la tradición Donde se vive el colchón Fruta de la tradición Al lucharado del ánimo Suena, suena, suena y más coquero Son de enero y más coquero Son de enero y más coquero Ruta de la Tradición 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 Suena, suena tamborito Suena, suena redondito Los collagos y pajaritos Son de diablo y el torito Pongos grandes y garrabatos Son de neve y macoquero Ruta de la tradición Ruta de la tradición Ruta de la tradición Suena, suena tamborito Suena, suena redondito Los collagos y pajaritos Son de diablo y el torito Pongos grandes y garrabatos Son de neve y macoquero Y gente del Atlántico Los invitamos a disfrutar del ceremonial de la muerte Aquí en Soledad Suena, suena tamborito Suena, suena redondito Los collagos y pajaritos Son de diablo y el torito Pongos grandes y garrabatos Son de neve y macoquero Suena, suena tamborito Suena, suena redondito Suena, suena redondito Los collagos y pajaritos Son de diablo y el torito Pongos grandes y garrabatos Son de neve y macoquero Del Atlántico he venido Bailando este rico congo Del Atlántico he venido Bailando este rico congo Cantando un verso sentido Muy contento yo me pongo Cantando un verso sentido Muy contento yo me pongo Del Atlántico he venido Bailando este rico congo Del Atlántico he venido Muy contento yo me pongo Del Atlántico he venido Suena, suena tamborito Suena, suena redondito Los collagos y pajaritos Son de diablo y el torito Pongos grandes y garrabatos Son de neve y macoquero Te invito a la ruta de la tradición Juan de Acosta y su festival del millo Te esperan Ruta de la tradición Ruta de la tradición ¿Dónde se vive el motor? Ruta de la tradición ¿Dónde se vive el motor? Ruta de la tradición Suena, suena, suena tamborito Suena, suena redondito Ruta de la tradición Los collagos y pajaritos Son de diablo y el torito Pongos grandes y garrabatos Son de neve y macoquero Son de neve y macoquero Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, 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 ué Ué, ué Ué, 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 ué ¡Gracias! Muy buenas tardes, gente linda del Departamento del Atlántico. Bienvenidos a La Ruta de la Tradición. Este homenaje que hacemos a nuestros gestores, hacedores y a nuestra tradición del Carnaval del Atlántico. Yo soy Marta Herrera Hernández y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y compartir escenario con este par de señores maravillosos quienes nos acompañan en el set. Bienvenido maestro Lisandro Polo, hacedor del Carnaval, gestor, director de tambó y uno de los mejores decimeros y cantores de nuestro Departamento del Atlántico, por qué no decirlo, de la región Caribe y de Colombia. Y me acompaña también Lisandro, no, el señor Ismael Barrios. Lisandro, qué alegría de tenerte aquí, que hasta te repito dos veces. El señor Ismael Barrios, actor, director, cantante, presentador, todo un señor del Caribe colombiano. Bienvenidos. Marta, el placer es todo mío de estar aquí con ustedes dos. Sobre todo contigo Marta, que también eres una conocedora extraordinaria de toda esta cultura maravillosa que tiene el Atlántico para el mundo. Así que me siento honrado de estar aquí contigo también. Gracias. Y hoy vamos a hablar en este recorrido maravilloso por todos esos municipios del Departamento del Atlántico, esta ruta de la tradición. Vamos a llegar a Puerto Colombia. Puerto Colombia que es maravilloso. A todos los que tenemos la oportunidad de haber ido, nos sentimos orgullosos de tener algo tan lindo, Marta, algo tan precioso y que nos brinda ese mar Caribe tan maravilloso. Allá tienen una celebración estupenda que es el Sirenato de la Cumbia. Sirenato de la Cumbia que este año cumple 25 años, mi querida Marta. Y no es más que un homenaje a todas esas mujeres hermosas que bailan este ritmo de la cumbia. Ellas nos deleitan moviendo sus faldas y este precisamente es el homenaje que les brinda Puerto Colombia con su Sirenato de la Cumbia a estas mujeres tan bellas. Maestro Lisandro, ¿y qué tal si saludamos con una décima a nuestra gente del Atlántico y a la gente de Puerto Colombia? Por supuesto. Hermoso pueblo porteño, aquí te vengo a cantar. Te voy a felicitar por tu empuje y por tu empeño. Has cumplido un bello sueño por designio muy extraño. Capoteando a los escaños, aquí le dejo este dato. Nuestro hermoso Sirenato cumple 25 años. Grande maestro, muchísimas gracias por estas primeras décimas. Pero va a estar acompañándonos durante todo este programa para seguir cantándole a la gente del Atlántico. Y como bien nos decía Ismael, estamos aquí celebrando y rindiendo tributo al municipio de Puerto Colombia que tuvo origen gracias al muelle que construyó el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros. Y este llegó a ser uno de los más grandes y de las más notables construcciones del siglo XIX de Colombia y dejó una gran huella porque llegó a ser el segundo más grande del mundo. Claro que sí, mi querida Marta. Y les quiero contar que con este ritmo de tambores tan maravillosos, Puerto Colombia ha podido hacer una tradición impresionante con estas fiestas tan maravillosas del Sirenato de la Cumbia. Bueno, y hay personas que están detrás y siempre han estado detrás de este tipo de eventos que son los creadores. Y hoy queremos hacer un homenaje también al señor Carlos Suárez Pereira, que fue la persona que se motivó a que este tipo de eventos surgieran en el lindo Puerto Colombia. Y siempre ha sido uno de sus creadores y una de las personas que más ha trabajado por la cultura en Puerto Colombia, mi querida Marta. Gracias a esta creación del maestro Carlos Suárez y a la nueva normalidad, que de alguna manera se hace llamar toda esta situación que estamos viviendo en este momento. Y sobre todo, gracias al apoyo de la Gobernación del Atlántico, del Ministerio de las TIC, RTBC y Señal Colombia, podemos hoy llegar con ustedes a esta y a cada una de sus casas, de los hogares del Atlántico, con la Ruta de la Tradición. Como bien decías Ismael, el maestro Carlos Suárez contó con el apoyo de algunos personajes maravillosos también de la época. La gran Estercita Forero fue una de ellos, Alonso Pereira Viloria, Héctor Angulo Suárez y Julio Santiago Pacheco. La idea de Carlos Suárez en el Sirenato de la Cumbia era lograr que Puerto Colombia tuviera una identidad propia, una identidad cultural que dejara un sello muy en alto y que fuera conocida también como un territorio de cumbia. Señores, yo... Música 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 y y y y y y y Y ya tenemos Una primera tarea hoy Que sea también un motivo Para integrarnos en la familia Comenzar a averiguar Cuando fue esa fecha Y no se preocupen que al final Nosotros le vamos a confirmar Cuál es la respuesta de la trivia carnavalera Sin duda el respaldo Y acompañamiento de varios personajes Como los que les decía ahorita Por ejemplo nuestra amada Esthercita Forero Le dieron al sirenato de la cumbia Un gran impulso Sucedió que al ella conocer La iniciativa del maestro Carlos Y como le encantaba Ir tanto a Puerto Colombia en carnavales Ella dijo que definitivamente Era maravillosa la iniciativa Y adivinen qué Esthercita escribió una cumbia Que quizás se conoce poco Pero tiene una historia Fuera de este mundo literalmente Se llama cumbia sideral La interpretó la orquesta De Pacho Galán Y la letra habla de Alguien que se fue al cielo A buscar A alguien quien bailara la cumbia Y adivinen Lo que se encontró Y lo que se formó Fue un tremendo cumbión Dicen que aquí Hasta la tierra Se escuchaba ese alboroto Y que incluso Júpiter Júpiter Venus Mercurio Y hasta el sol Se escaparon Para la rueda de la cumbia Bueno y te cuento Mi querida Marta Que por allá me están diciendo Que está conectado Anderson Pacheco Anderson Pacheco Es una persona Que siempre ha trabajado En pro de la fundación Para que este tipo De actividades Nunca mueran Pero esperemos Que sea él mismo Quien nos cuente a nosotros Toda esta magia Que tiene Puerto Colombia Y su sirenato De la cumbia Mi nombre es Anderson Pacheco Soy arquitecto De profesión Gestor cultural Del municipio De Puerto Colombia Vengo coordinando El evento Sirenato de la cumbia Actualmente El sirenato de la cumbia Como evento Exalta a la cumbia Madre de todos los ritmos Aporta las tradiciones No solamente Del municipio De Puerto Colombia Sino del departamento Del Atlántico Ya que rinde Un homenaje A este baile colombiano En el cual Es una fusión De tres culturas Como la indígena La africana La española La gran parada La gran parada En homenaje Al señor Carlos Carlos Suárez Que es el fundador Del evento Ya que se encuentran Varias cumbiambas Del departamento Y danza Por el municipio Por las calles Del municipio De Puerto Colombia Lo trasladé Para el día sábado Y comencé A ingresar Una parte educativa O una parte En el cual Se supiera De verdad Que era la cumbia Lo que Hacer lo que es Ahora mismo El conversatorio Sigamos aprendiendo Sobre el sirenato De la cumbia Y yo les cuento A ustedes Que en el concurso Inaugural Participaron candidatas De otros municipios Del departamento Y en esa época Bailaban con la música Del gran maestro Efraín Mejía Fundador De la cumbia Soledena Pero además Estaba acompañado Por el maestro Pedro Ramayá Beltrán Claro que sí Y esa noche El jurado Escogió En este certamen En esta manera Inaugural Escogió Como reina A la candidata De campo De la cruz A Vanessa Torres Getty Ella fue Definitivamente La mujer Que mejor bailó Que mejor se expresó En la tarima Con este baile Tan lindo De la cumbia Y bueno Para eso Estamos aquí Esta noche Les vamos a estar Mostrando Porque también Va a ser un homenaje Para ellas Muchas cosas De lo que pasaron Esa noche Con estas candidatas Mi querida Marta Si señor Y maestro Lisandro Que tal si usted Nos entona Algo con relación A la cumbia Sideral De Esthercita Forero Hombre Es que hablar De Esther Forero Es hablar De tradición De música Con pasión De todo Lo que yo quiero En un verso Muy sincero Le cantó Mi decimal A esa mujer Sin igual De tradición Y fantasía La que compusiera Un día Esa cumbia Sideral Haber sido La primera sirena De la cumbia Para mí Es un honor Que llenó De muchas cosas Positivas Mi vida Pues fui Y seré Por siempre Un ejemplo A seguir De todas las niñas De mi municipio Que siempre Apenas me ven Me dicen Vanessa Si tú lo lograste Yo también lo puedo hacer Y se los digo a ellas Siempre Si se puede Tener la convicción De hacer las cosas Bien hechas Y llegar A donde Muchas niñas No han podido llegar Pero se logran Las cosas Las metas Segundo Conocer tanta gente Maravillosa Que llegó a mi vida A través de este reinado Ha sido importante Ser la embajadora De este ritmo Tan autóctono Como es la cumbia No solamente Para todos los municipios Del departamento Sino también Soy la embajadora Desde hace más De 25 años De este ritmo Para Colombia Y para el mundo Ha sido Una experiencia Maravillosa Y bueno Por último Es que Ya no soy Solamente Hija de Campo de la Cruz También soy Hija de Puerto Colombia Soy porteña Pues llegar A Puerto A Puerto de Colombia Y recibir El cariño De toda su gente Los abrazos Los saludos Que me conozcan Y que me sientan Suya Para mí Ha sido Un honor Maravilloso Y un reconocimiento Que llevaré Por siempre En mi corazón El aporte Que el Sirenato De la cumbia Le ha hecho Al patrimonio cultural Del Atlántico Es inagotable Pues nosotros Desde la fundación Y me incluyo Como la primera sirena De la cumbia Hemos querido Educar A toda esa juventud Que va creciendo En la historia De la cumbia En que aprendan No solamente Del ritmo De cómo se baila Sino también De cada uno De los instrumentos De dónde nace La cumbia Por qué se baila así Por qué el vestido Es así Por qué el parejo Invita de una manera Coqueta Bailar A la pareja Por qué esa mujer De una manera elegante Le dice que no Todas Ese contorno Que hay Alrededor de la cumbia Es importante No solamente El evento Del sirenato Como tal Sino también Educar Y ser Ese semillero De cumbia De cumbiamberos Que estamos Viendo crecer No solamente En Puerto Colombia Desde la fundación Pues tiene Un grupo De semilleros Cumbiamberos Sino también En el departamento Del Atlántico Porque la historia De la cumbia El sirenato De la cumbia El amor De su creador Y fundador Carlos Suárez Por este reinado Tenemos que hacerlo Impregnarlo No solamente A todo el Atlántico Sino también A Colombia Y al mundo Que se sienta Que en Puerto Colombia Se baila cumbia Y que en el Atlántico Se respira cumbia Y que en el Atlántico Y que en el Atlántico Uy vey ¡Gracias! Y realmente van a pasar momentos increíbles Donde vamos a estar recordando muchas cosas Entre ellas, a todas esas candidatas que han participado en este reinado tan maravilloso Este reinado que realmente hace honor a la belleza de la mujer y a su majestad la cumbia Aquí vamos a tener a las 25 candidatas que han sido reinas de este fabuloso certamen Y bueno, las vamos a tener aquí, se las vamos a presentar en dos grupos o en varios bloques Al comienzo, ahorita vamos a presentarles al primer bloque de esas candidatas maravillosas Y que han sido reinas aquí en Puerto Colombia ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ingenio a esta danza característica de la temporada del Carnaval del Atlántico y, por supuesto, estamos muy contentos de poder acompañarte hoy en este homenaje que le hacemos a tu padre, querido, estimado, recordado y, por supuesto, este es el momento para honrar su memoria, para recordar que, aunque el 2020 fue un año muy difícil y todavía sigue siendo una época muy compleja en la que muchas personas queridas se fueron. Ellos dejaron su huella aquí en el Carnaval del Atlántico y no podemos hacer menos que seguir honrando su vida, su memoria y, en el caso de Mingo, su voz que sigue retumbando entre nosotros y que sigue viva aquí la tradición. Yo creo que tenemos otro invitado. Óigame, le tengo, no otro invitado, le tengo la invitada, nada menos y nada más que nuestra Secretaria de Cultura del Departamento del Atlántico, nuestra querida Diana Acosta Miranda. Adelante, nuestra querida. Esta mujer es especial porque les quiero contar algo. Es una mujer que desde que está aquí con nosotros se ha preocupado absolutamente de todo, está pendiente de una cosa, de la otra y de que la información sea totalmente veraz. Así que mil y mil gracias por estar aquí, mi querida Diana. Muchísimas gracias a ustedes, Joche. Muchas gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias por venir en representación de tanta gente que se nos ha ido. Joche Pérez es el hijo de Mingo Pérez. Para mí, como Secretaria de Cultura, es un honor poder decirte gracias. Gracias a ti, que eres un heredero de la tradición. Gracias a tu familia. En el seno de la familia de Mingo Pérez, aprendí, conocí muchísimo, aprendí del amor. Y aprendí del amor porque cualquier día, estando en un encuentro en la casa de los Fontalbo, Purita se acercó y nos dijo, yo no me he casado. Y organizamos el matrimonio. Esta es la gente que hace la cultura. Esta es la gente que lleva la tradición. Esta es la gente que sabe querer y que nos enseña a querer. Llegar hasta este lugar ha sido gracias a personas como Mingo, como Fontalbo, como Joche, como tantos otros que se han ido. Y que teníamos que continuar con este legado, que teníamos que continuar con el mensaje de la tradición en estas fechas de carnestolendas. Entendiendo que este carnaval nos permite ir al corazón de lo que somos. Joche, tu papá es puro corazón porque aunque está en el cielo, sigue siendo. Fernando, ¿qué puede decir Joche Pérez cuando dice Mingo Pérez? Hay sentimientos encontrados. Buenas noches. Agradecidos con ustedes. Y se me entrecorta la voz, pero guau, es una fortaleza que él mismo debe estar muy feliz desde el cielo porque todo esto a él le gustaba. Y gracias a todos ustedes que se unen a este homenaje póstumo. Y de verdad el compromiso es latente. Y que viva Mingo Pérez. ¡Que viva! ¡Que viva Mingo Pérez! ¡Pero que se sienta! ¿Cómo es? ¡Que viva Mingo Pérez! ¡Que viva! Joche, gracias. Por supuesto, uno dice que viva, que viva alguien como Mingo Pérez. Y lo único que puede sonar son los tambores. Son los tambores de África que llegaron a esta tierra para abrirnos paso en esa tradición. Y eso es lo que estamos haciendo en esta ruta de la tradición. Buscar esos orígenes para llevarlos de Atlántico al mundo. Si Mingo estuviera vivo, ¿cómo quisiera Mingo que lo recordara la gente de Atlántico y del mundo entero? Siguiendole las rimas y haciéndole las palmas a los versos que le salían del alma. Le era feliz con eso. Y no existía dinero alguno. O sea, su felicidad era tanta, tanta, tanta que vivía. O sea, los 24 días o los 12 meses del año vivía en carnaval. Mi papá no eran los 4 de mi papá. Todos los días del año vivía en carnaval. Por eso estamos aquí. Porque hemos entendido que el carnaval no es una temporada particular. Que el carnaval es nuestra identidad. Joche, tú no viniste. Te llamaron. Yo no vine. Me llamaron desde el barrio de Rebolo. Para cantar Torito Bueno y yo lo hago con decoro. Y tenemos una nota con la que podemos homenajear y seguir recordando al gran maestro Mingo Pérez. Este es el momento de sentir su palabra viva entre nosotros y seguir recordando desde el corazón su esencia, su huella, su tradición. ¿Por qué es tan grande el recuerdo y por qué estamos tan contentos de poder celebrar hoy su vida? Porque aquí sigue vibrando su corazón. Los dos más grandes cantadores de Congo junto al muro sagrado del Torito Ribeño. Una música tan elemental como poderosa que se da el lujo de prescindir de una flauta o de cualquier instrumento melódico y que nació siglos atrás en los territorios del río. Hombre rústico y esa vaina. Pero tenían una mente que era una mente, una improvisadora, le cantaban mucho a la naturaleza. Allí, en el patio del Torito, ante testigos alados, el gran Víctor Mesa y el legendario Mono Mingo explicaron por qué la cosa no es tan sencilla como parece. El golpe del Torito. El golpe callejero ahí. El tambor es el internet de hoy en día. Un miembro de la danza del Torito que salía de negro de Congo y murió y entonces él se apodaba el diablo. Y yo le sacué este verso. Si el diablo se presentara en forma de caballero, si el diablo se presentara en forma de caballero, si el diablo se presentara en forma de caballero, yo le daría ni a la barra que me dé dinero, yo le daría... Cantos de tiempos ancestrales, pero si algo quedó claro en este duelo cordial, porque un verso nace en el momento menos pensado. Ernesto Macauti, Las Crónicas, en nuestro canal. La forma de rindir un tributo a quienes se han ido es con un decreto de honores, y por supuesto aquí hay un decreto de honores. Un decreto de honores para Mingo, que dice que considerando que Don Mingo Pérez, conocido más como Mingo Pérez, aportó a la cultura del Atlántico con su música y su verso. Que Mingo Pérez, con su alegría y con su tradición, fue la voz viva de la danza del Torito, se decreta hacer un homenaje póstumo y entregar esta nota de estilo a su familia. Esto es un acto formal para rendir un homenaje, pero el real homenaje que podemos hacer es que la tradición oral viva y se mantenga. ¿Y qué es la tradición oral? Son estos versos, son los cuentos de los abuelos, son las letanías, son las décimas, son la forma en cómo transferimos lo que sabemos, transferimos lo que vivimos y lo que conocemos, y la transferimos ahora también desde la virtualidad. El mejor homenaje para tu papá es un pequeño coro que dice que Mingo nació, ¿qué día? Ah, mi papá era tan, tan versátil que tenía un verso que hace muchos años lo cantaba, decía, Domingo nació Domingo, Domingo lo bautizaron, Domingo nació Domingo, Domingo lo bautizaron, Domingo se casó un domingo y un domingo lo enterraron, y un domingo lo enterraron. Y un domingo le dijimos adiós en este planeta, pero vivirá por siempre en nuestros corazones, porque la gente como Mingo no muere y su voz siempre estará con nosotros. Aquí la voz de Mingo Pérez. Mingo Pérez. Y el toro de Farranquillero, a la familia Fontalbo la tienen que respetar, a la familia Fontalbo, a la familia Fontalbo, porque fundaron al toro para bien de la ciudad, porque fundaron al toro. Yo soy el Domingo Pérez, yo soy el Pérez Domingo, yo soy el Domingo Pérez, 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 que me venga a conocer el que no me ha conocido, que venga a conocerme, que venga a conocerme. El que no me ha conocido, que venga a conocerme. Nuevamente, este es nuestro decreto, artículo único, se rinde un homenaje póstumo al señor Domingo Mingo Pérez, cantador de la danza del torito ribeño y representante de la tradición oral en el Atlántico. Se entrega esta nota de estilo, en evento especial, a la familia Domingo Pérez y a su memoria, que es una gran leyenda entre los cantadores de la música de Congo de Carnaval. Comuníquese y cúmplase, enero 30 del 2021, firmado por Elsa Noguera de la Espriella, gobernadora del Atlántico. Se queda uno en silencio y tu papá no podía permitir que nos quedáramos en silencio. Él tenía un verso inédito que le encontré en las anotaciones, porque de niñito, yo acompañándole en la danza, y mira cómo decía ese verso. Me llaman Domingo Pérez y el toro le canto yo, me llaman Domingo Pérez. Y el toro le canto yo. Me llaman Domingo Pérez. Y el toro le canto yo. ¿Cuándo estuve en Cartagena? Me llamaban Bacosó. ¿Cuándo estuve en Cartagena? Le decían Bacosó, yo a él, yo a Arroyo, en Tania, lo mencionan. Vaya Bacosó, porque el juez F2 y se infiltraba y tomaba trago para hacer la inteligencia de Gavino que bajaba el ELN. Dios mío. Bueno, estas son las historias de nuestros hacedores del carnaval, de nuestra tradición oral. Muchísimas gracias a la familia de Domingo Pérez. Muchísimas gracias a ustedes que se conectan con nosotros de Atlántico para el mundo. Y muchísimas gracias a aquellos que se nos han adelantado y que nos dejaron su legado. Se murió Domingo Pérez. Dios mío, qué fatalidad. Se murió Domingo Pérez. Se murió Domingo Pérez. Se murió Domingo Pérez. Que Dios lo tenga en la gloria y lo lleve a descansar. Que Dios lo tenga en la gloria. A toditos los presentes, un favor le voy a pedir y a toditos los presentes. Vamos todos con las palmas. Minguito aplaudir, vamos todos con las palmas. Vamos todos con las palmas. Ya, ya, pero que sea ya. Eso era de él. Eso es. Bueno, y esta es nuestra cultura. Esta es la expresión cultural de todo el Atlántico. De este departamento tan maravilloso y sus 22 municipios. Hay personas y empresas que no han querido que muera esta tradición. Hoy estamos viviendo momentos difíciles. Lamentablemente no estamos como quisiéramos, mi querida Marta. Todos juntos dándonos un abrazo. ¿Verdad? Pero vendrán tiempos mejores. Y la idea es que nuestra tradición no muera. Y hay empresas que se han querido unir para hacer que esto sea posible. Queremos dar las gracias al Ministerio de las TIC, a RTBC Sistemas y Medios Públicos, a El Heraldo, a Caracol, a RCN Radio, a Blue Radio, a Radio Nacional de Colombia, mi querida Marta. También a la Organización Radial Olímpica, a la emisora Atlántico, ZonaCero.com, El Tiempo, Diario ADN. CTV Barranquilla, Diario La Libertad, Sistema Cardenal, Noticiero de la Gente, Claroclarito.co, CBT Noticias. Las noticias, emisoras ABC, Contacto Radio, Radio Club del Taxista, La Voz de la Costa. Noticias ya, Impacto News y La Ley del Montes. Bueno, y recordemos que en este mismo escenario, que se ha convertido realmente en el epicentro de la cultura del Departamento del Atlántico, tuvimos, ahora que estamos preparando esos especiales que ustedes van a poder ver a través de Señal Colombia, la visita de Blanca Sánchez, gran periodista, que conversó con nosotros un poquito acerca de Puerto Colombia y todo lo que significa para esta gran mujer. Blanca, el Departamento del Atlántico tiene 22 municipios y un distrito. Uno de los municipios es Puerto Colombia. Si yo te digo este nombre, ¿qué se te viene a la mente? Yo pienso en Puerto Colombia y pienso definitivamente en brisa, en mar y por supuesto en su muelle, en el muelle de Puerto Colombia, que en su momento era el segundo más largo del mundo. Por ahí entró todo. Fue la puerta por donde ingresaron emigrantes, europeos, árabes, por donde ingresó el desarrollo a este territorio. Por allí llegaban las mercancías que luego eran transportadas en férreas en Magdalena y de allí a todo el país. Esta realmente es la importancia histórica que tiene el muelle de Puerto Colombia. Bueno, Blanca, y te cuento que Puerto Colombia también no solo ha servido de cuna de turistas, por ejemplo, sino que ha sido también una serie de inspiración para excelentes, excelentes poetas en Colombia. Por ejemplo, Jorge Artel, ¿o no, mi querido Lisandro? Por supuesto, Jorge Artel se inspiró en el mar, en la cumbia, y esa relación de la cumbia y el mar. Y un poema de él muy hermoso dice, Cumbia, hay un llanto de gaitas diluido en la noche, y la noche metida en ron costeño bate sus alas frías sobre la penumbra de los vientos porteños. Amalgamas de sombra, de luces de esperma, o sea, algo bien hermoso. Cumbia, la diabólica cumbia pone a cabalgar su río, o sea, una poesía bien vivida, bien hermosa. Una cosa bellísima, bellísima, entre otra también grande. Cumbia, la diabólica cumbia pone a cabalgar su río, o sea, algo bien hermoso. Cumbia, la diabólica cumbia pone a cabalgar su río, o sea, algo bien hermoso. Ay, mi querida Marta, mi querida Marta, yo creo que nadie está disfrutando más que nosotros estas fiestas tan maravillosas aquí. Yo creo que todos están disfrutándolo, Isma. Nadie se queda quieto cuando escucha un tambor, y mucho menos cuando estamos viendo cómo bailan estos cumbiamberos. Gracias por estar aquí, por dejarnos aprender un poquito de ustedes, que son los que saben de verdad. Claro que sí, pero más que nosotros, también disfrutan todas esas candidatas del sirenato de la cumbia. Esas niñas que nos representan de una manera maravillosa en todo el departamento del Atlántico, en Colombia y en el mundo, ¿ah? Porque son unas exponentes maravillosas de nuestra cultura. Así que ya las presentamos en un primer bloque, y tenemos un segundo bloque. Vamos a verlas a ellas, porque esto también es un homenaje para estas reinas. Gracias por verlas. 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 ¡Gracias! También quiero saludar con todo mi corazón a esa bella población que está a la orilla del mar. De aquí le quiero mandar un saludo muy sensato para alegrarles el rato y ponerle mucho empeño. ¡Que viva el pueblo porteño! ¡Que viva su sirenato! Estoy entre dos maestros. Oiga, se la pusieron dura, mi querida Marta. Yo estoy emocionada. A nuestro querido amigo la pusieron durísima. El Guayacán, maestro. Oiga, maestro, pero ya que estás aquí, te voy a poner un pie forzado. ¿Un qué? Un pie forzado. Listo. Para que ustedes sepan lo que es un pie forzado, yo le digo la frase y él tiene que terminar la décima con esa frase. Pero hagámoslo aquí adelante. ¡Qué maravilla adelante! Que la cumbia nunca muera, maestro. Que la cumbia nunca muera. Nunca muera. Venga para acá, maestro. La cumbia es la expresión de un sentimiento profundo que camina por el mundo y está aquí en mi corazón. La décima es la cumbia es esa ilusión de la persona sincera. Y la canto a mi manera con el eco de mi voz. Por eso le pido a Dios que la cumbia nunca muera. Está viendo. Ahora, maestro, ahora un dos con dos. Bueno, hagamos un dos con dos. Hacemos dos versos cada uno. Dos versos cada uno. Listo. Hagamos un dos con dos. Complazcamos a la gente. Con este verso decente aquí te contesto yo. La cosa ya se formó para amenizar el rato. Lo digo y me iba percato, lo canto de esta manera. Que viva la gente costera y puerto y su sirenato. Estás aprendiendo. ¡Maravilloso! Eduardo Guerrero, maestro de Swan de la Trinidad. Qué gusto que estés aquí acompañándonos, Eduardo. Qué bonito escuchar esa voz, ese poder, esa inteligencia y esa velocidad que tienen para crear. ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros en esta noche? No, no, muy bien. Contento, claro, de estar en este programa. Siempre me han tenido la gobernación en cuenta para estos programas y estoy muy agradecido por eso. ¿Y qué tal la experiencia de ese dos con dos? Aquí estamos aprendiendo de todo. Es que el maestro se defiende bien bastante con la décima. No, no, no. Yo soy un atrevido, maestro. El maestro es usted. Maestro, regálenos otra décima porque usted tiene esa potencia y esa maestría. Si dice que es la maestría la que tengo en el momento, que le demuestre talento, me enviden en este día. Ahí le va mi melodía en una forma especial y canto mi decimal con cariño y con empeño al sirenato porteño que se hace en el carnaval. Otra, maestro, otra, otra. No, no, deja el maestro. Adelante, otra. ¿Qué tiene el momento? Bueno, un dos con dos, pues. Bueno. Aquí, con Lisandro Polo, hacemos versos pareados. Ahora que estoy a tu lado, yo nunca me siento solo. Este verso yo lo enrolo dentro de mi corazón. Yo lo canto con pasión y mi canto así se empeña. ¡Viva la gente porteña y viva la gobernación! Mi querida... ¡Viva! ¡Viva! Señores, en el 2004 se creó la Fundación Sirenato de la Cumbia y es la que se encarga de organizar y realizar este evento donde la cumbia, por supuesto, es la gran protagonista. Bueno, pero, oiga, esta gente definitivamente se robaron el show. Espectaculares. Yo les tengo una preguntita. A ver, ¿los verseadores nacen o se hacen? Nacen. Nacen. Y otros se hacen, pero el neto, el neto, el propio, nace. Ok. Bueno, ahí ven ustedes, porque es que yo creo que esto se lleva en el alma, se lleva en el corazón. Y yo creo que desde niños están viviendo esa sensación de estas fiestas tan maravillosas. Así como se vive en Puerto Colombia. Precisamente Puerto Colombia, para hacer que no muera esta tradición tan hermosa, tienen un semillero maravilloso, mi querida Marta, donde les enseñan la flauta de millo, donde les enseñan el tambor. Y esto hace que esta tradición precisamente no muera jamás. Bueno, y en la transmisión anterior del Ceremonial de la Muerte, usted me quería acorchar con algunas preguntitas. No crea que no se me ha olvidado. Yo traigo un paro hoy. Revancha de mujer se llama eso. Pero con amor. Así es. Además, te la voy a poner fácil. ¿Con qué nombre se conoce? La falda. Chicas, muéstrenle la falda. Eso, para que te inspires. Con la que las mujeres bailan cumbia. Le cuento que me la sé, pero me la sé de aquí a la China. Se llama pollera. Además que recuerdo a mi madre que decía, mujer que mueve la pollera siempre será simpática. Y ellas sí que lo saben. Claro que sí. Exactamente. Así se llama la falda. Es la pollera. Y este es el traje típico de la mujer que consiste en el uso de la falda amplia que también, así como usted lo ha dicho y que lo queremos dejar muy claro, no es solamente una falda. Es una gran pollera porque tiene que tener el vuelo para todos esos movimientos. Ella va acompañada por una blusa con encaje y pasacinta de un arreglo floral que muchas veces engalana también su tocado. Y el hombre viste con pantalón y camisa blanca, un sombrero vuelteado y que, por supuesto, es también un homenaje a nuestros elementos típicos de la región y una pañoleta roja que, Ismael, ahí sí estoy segura de que te voy a acorchar. No sabes cómo se llama la pañoleta, que utilizan los hombres para bailar cumbia. Oiga, usted no se podía ir de aquí sin hacerme quedar mal. La verdad es que no lo sé. No lo sé, mi querida Marta. Bueno, yo tenía la certeza de que hoy era el día. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo, maestro? ¿Pavuegallo? ¿Pavuegallo se llama? Vea, eso no lo hubiera sabido yo jamás. En otras partes le llaman Golilla. 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 Bueno, aquí estamos aprendiendo y gracias, maestro, por ese dato. Golilla. Yo la conocía como rabo de gallo. Pero, de todas maneras, ¿sabes una cosa, Ismael? Si el maestro no te hubiera dicho, no lo hubieras acertado. Toda la razón del mundo, mi querida Marta. Ganaste con ayudita. Se conoce coloquialmente como rabo de gallo. Vamos a dejar que las mismas sirenas de la cumbia sean las que nos cuenten muchísimo más lo que representa esta manifestación para ellas. Desde hace nueve años mi vida cambió completamente desde que participé y gané este certamen. Sobre todo porque cuando uno está en un certamen folclórico aprende a amar y conoce muchísimo más acerca de las raíces de donde uno proviene. En este caso, pues, de la cumbia. Aprendes un poco de la historia de la cumbia, de la vestimenta, tanto de la mujer como del hombre, de por qué se usa un mazo de velas, entre muchas otras cosas. Y hablando, pues, un poco más acerca del sirenato, también uno se enamora un poco de lo que viene detrás de este certamen. Creería que el legado que puede dejar el sirenato departamental de la cumbia al patrimonio cultural de nuestra región es sin duda lo que dejamos en las distintas generaciones. Hace 18 años, en la Plaza Cisnero de Puerto Colombia, el sirenato de la cumbia, más que cambiar mi vida, tuvo un impacto positivo. Sencillamente porque me dio un mensaje de fe que lo ha aportado siempre en todas las cosas que hago en mi vida. Era imposible que me coronara como sirena de la cumbia porque no tenía ni 24 horas de haberme ganado una corona en otro municipio. Pero Dios y yo sabíamos todo lo que me había preparado. Desde ahí entendí que el triunfo, además de ser sinónimo de esfuerzo, es sinónimo de fe. El gran aporte que le hace el sirenato de la cumbia al patrimonio cultural del Atlántico fue la iniciativa que tuvieron un grupo de porteños para resaltar y sacar adelante este evento, que año tras año nos reunimos para hacerle homenaje a la reina, la cumbia. Ariadna ¡Qué maravilla! ¡Cómo se goza y se disfruta aquí! Pero bueno, ¿quién es más que estas sirenas conocedoras de todo esto para que nos ilustren un poquito? Pero le quiero contar que hay gestores culturales importantísimos que nos han dado datos sobre personas que vale la pena resaltar porque siempre han estado súper al frente de las manifestaciones culturales de Puerto Colombia. Así que le tengo unos daticos. Por ejemplo, César Espinosa, bailarín que ha participado en casi todas las versiones y ha ganado a nivel nacional en el Banco Magdalena y en el Imperiato Nacional de la Cumbia, a quien queremos homenajear desde aquí también. También Tatiana Corro, sirena de Puerto Colombia que ganó el Imperiato Nacional de la Cumbia en el Banco Magdalena. Óscar Hurtado, considerado uno de los mejores flauteros que tiene el municipio. Tiene una canción que se llama El Sirenato. Y Carolina Suárez, sirena de la cumbia que fue nombrada como embajadora del Carnaval del Atlántico justo al año siguiente de haber ganado el Sirenato de la Cumbia. Bueno, y que estos daticos nos sirvan como preámbulo. Señores, con ustedes y con nosotros, Su Majestad, la cumbia. ¡Gracias! 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 vida, Marta. Y por cierto, les agradecemos que nos permitan llegar hoy a sus hogares. Al poner esta transmisión desde donde estén, desde sus celulares, computadores, televisores, ahí nos están permitiendo llegar a homenajear con ustedes en su sala o donde estén las tradiciones del Departamento del Atlántico. Les invito para que veamos esos videos que nos mandan los hacedores de la tradición, los portadores del Atlántico para el mundo. Marta, les cuento que hace algún tiempo estuve viviendo por fuera del país y siempre llevaba esto en el corazón. Siempre llevaba estas fiestas. Mi anhelo era venir a disfrutar del Caribe colombiano y de todo lo que nos brinda y este Departamento del Atlántico tan maravilloso. Usted no tiene idea cómo se le arruga a uno el corazón viendo desde lejos esta celebración tan maravillosa. Realmente te digo algo y lo digo a ustedes. No quiero saber lo que se siente. Yo quiero poder seguir viviendo mi tradición aquí con ustedes, con ustedes, con quienes la entregan y entregan todo de su corazón para que esto sea una realidad, para que en el mundo entero sepan que el Atlántico tiene tradición, que vibra con su música, con sus colores. Pero si hay alguien que extraña mucho esta tierra, alguien a quien además queremos muchísimo en esta parte del Caribe colombiano. Les hablo del embajador del Atlántico ante el mundo. Él, desde Chicago, nos cuenta cómo está viviendo este momento y les hablo del costeño enmascarado. El Dacuadro, cipote frío, cipote nevada aquí en Chicago. Nuevamente con ustedes, su amigo, el costeño enmascarado. Buenas noches, buenas noches. A mi prima Martica, a mi llavecita Lisandro Ismael y, por supuesto, a toda la gente que se encuentra conectado. Mire cómo se mira esa vaina, Chicago, metida en nieves y pote frío. Pero aquí sigo compartiéndoles en la segunda parada de la tradición para que vivamos esta fiesta, desde lo virtual, conectados, por supuesto, desde su casa y seguir cuidándonos. No hay que dar papaya, mi gente. ¡Ey! Qué bacano que saltemos y mantengamos la tradición de nuestra cumbia. Por supuesto, yo recuerdo cuando vivía allá en Ponedera, en mi tierra linda, mis abuelitos me llevaban a los... Óyeme a todos esos eventos y me metían en cumbiamberitos. ¡Qué vaina bacana bailar la cumbia! ¡Oye, qué vaina linda! Así que, con el sonar del tambor, uno le metía sabrosura a la vida. Así que, mujeres, oye, busquen las polleras, hombre. Busquen, busquen las polleras. Y, mis llavecitas, busquen el sombrero, prendan la vela y vamos a vacilándolas. Bien, pero bien bacano con la luz de la esperanza y de la alegría que nos caracteriza desde su casa. Por supuesto, no den papaya. Los espero mañana, mi gente. Les dice el costeño enmascarado desde Chicago. ¡Mierda! Los versos entretenidos. Yo lo hago en forma sencilla y va desde Barranquilla a los Estados Unidos. Que te llegue a tus oídos este verso improvisado. Con el Dios don que Dios me ha dado, con mi bandera y mi escudo. Te mando un cordial saludo. ¡Oye, el hombre enmascarado! ¡Qué bueno! ¡Claro que sí! Y este costeño enmascarado definitivamente tiene una energía. Además que Chicago no es que sea una ciudad muy caliente que digamos. Es tremendamente fría en determinados momentos del año. Pero bueno, este es uno de los invitados que vamos a tener en nuestro streaming aquí durante esta transmisión. Porque les quiero contar que desde este momento hasta el 14 de febrero vamos a estar todos los fines de semana con ustedes en unos programas especiales de esta Ruta de la Tradición. Y otro de los invitados que vino a conversar a este cubo de cristal fue el gran periodista Jorge Cura. Él conversó con la Secretaria de Cultura y Patrimonio del Departamento, Diana Acosta, acerca de los retos de este momento para la cultura en el departamento. Le hemos venido diciendo a los oyentes y a los televidentes algo que es muy importante y lo ratificamos en un programa que estuvimos haciendo en Santo Tomás. Y lo dialogábamos con los hacedores del carnaval que han tomado la decisión de ver este carnaval como un carnaval de reflexión, un carnaval de conocimiento. Detenernos un poquito en la rumba, en el trago, en el roce, en el goce, para estudiar un poquito todas esas tradiciones culturales que hoy nos permite la pandemia, porque la pandemia también permite cosas buenas. La pandemia nos ha permitido reinventarnos, la pandemia nos ha permitido ver la vida de otra manera y con el carnaval no es la excepción. Aquí lo que hay que hacer es detenernos un momentito, revisar todo ese acervo cultural que tenemos, conocerlo, aprenderlo, vivirlo desde la academia y luego el próximo año con mayor conocimiento, seguro que lo vamos a hacer mucho mejor. Me imagino que te ha sorprendido cuando comienzas a encontrar manifestaciones como la de soledad, ceremonial de la muerte. Cuando tú oías ceremonial de la muerte, ¿qué te imaginabas? Bueno, yo he ido aprendiendo poco a poco, tengo muchos años haciendo cubrimiento de carnaval, no soy un experto en temas de carnaval, pero a veces uno va, disfruta una fiesta, pero no sabe qué pasa en esa fiesta. Y por eso decía en la respuesta anterior, que es la oportunidad de conocer por qué hay unas cosas. Ahora en Santo Tomás acabamos de hacer un trabajo con los hacedores y ellos nos explicaban cuál es la historia de las letanías, cuáles son las historias de las comedias, quiénes se inventaron esa vaina. Entonces creo que la pandemia nos va a dar la oportunidad de aprender y conocer mucho más el carnaval. Es raro, ¿no? Que la gente venga y diga, es que yo tengo que reemplazar, pero es eso, es un aprendizaje, es volver al horítimo. Este 2020, ¿qué te enseñó? Me enseñó que la vida es un soplo, que como ya yo tuve el COVID y me dio muy duro, he tomado las cosas con mucha responsabilidad y he tratado de trasladar también ese sufrimiento que tuve a las comunidades, a la gente. Y por eso hay que decirle que esto del carnaval no puede ser un juego. El carnaval puede ser tremendamente peligroso si no entendemos que hay que hacerlo con distancia, que hay que hacerlo con tapabocas. Aquí tengo una distancia con Diana que me está entrevistando. Hay que lavarse las manos permanentemente y hay que tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Las aglomeraciones son definitivamente imposibles. No hay otra forma de celebrar el carnaval, sino como se está haciendo aquí, en la virtualidad. Eso te iba a decir, la decisión de la gobernadora cuando se reunió con los alcaldes municipales es no eventos presenciales, la virtualidad. Desde casa, comenzar a encontrar quiénes son. La gran sorpresa que has tenido en este proceso de este homenaje a la gente del Atlántico. ¿Alguna cosa que te hayas encontrado que te haya sorprendido? Lo que me sorprende es que la gente entiende que hay que hacer el carnaval desde la virtualidad. Fíjate que estuvimos con hacedores de varios municipios y todos están en el mismo plan. Ellos saben que no, como ellos son los que difunden el carnaval, ellos son los más interesados en que la gente preserve la vida por encima de un disfrute que lo vamos a tener durante unos cuantos días. Pero vamos a tener seguro muchos, pero muchos carnavales más cuando pase la pandemia. ¿Esta es la oportunidad de llevar al Atlántico para el mundo? Sí, seguro. Yo creo que a través de estos aparatos uno puede hacer maravillas. Gracias. Eso es lo bueno de hacer este programa de esa manera. Así podemos tener mucha más información para compartir con ustedes porque todos estos videos han sido grabados en momentos diferentes y especiales teniendo en cuenta todo el protocolo de bioseguridad porque sobre todo está la vida y queremos seguir preservando de esta manera la tradición, pero como dice nuestra gobernadora, por sobre todo la vida. Esto es la ruta de la tradición. Esto es del Atlántico para el mundo. Ismael, te voy a hacer una pregunta. ¿Ya tienes la respuesta de la trivia? Bueno, yo no es que la tenga ya así. Yo pensé que se la había olvidado, ¿sabes? Pero ¿por qué no le preguntamos a la gente que nos está viendo si ya tiene la respuesta? ¿Qué le parece? Bueno, pero yo quiero que sea primero el maestro Lisandro Apolo. A ver si nos las canta esa respuesta de la trivia en verso. Pónganse pila en la casa, lo digo de esta manera, vamos todos contestando la trivia carnavalera. ¡Ama minantera! ¿Qué le parece? No, 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 no. Bueno, mi querida Marta, ¿acertó o no? Por supuesto que sí. Ah, bueno. Recuerden que ustedes pueden enviarnos sus mensajes, sus videos, sus saludos. Aquí estamos para contar al mundo cómo es que vivimos la tradición en este 2021. Por cierto, me dicen que ya tenemos algunos de sus videos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Santiago Azuno y soy el director de la Escuela de Danza Tradición Caribe del municipio de Puerto Colombia. Y hoy estoy conectado desde mi casa viendo esta gran transmisión. Para mí es un orgullo recordar las diferentes versiones del signato de la Cundia, que año tras año nos ha dejado un gran regalo a todos los corteños y a todo el pueblo a toda la licencia. Hola, mi nombre es Kelly Jiménez y me encuentro con esta desde el municipio de Puerto Colombia. Hoy estoy viendo el homenaje al serenato de la Cundia y agradezco a todos los asedores del carnaval por no perder la tradición, por conservar nuestra cultura y llevar el folclore en la sangre. Un saludo. Hola a toda mi gente de Caribe, especialmente a todas las personas del Atlántico. Yo soy Emerson Rodríguez, actor colombiano y costeño, como la mayoría de todos ustedes. y paso por aquí para invitarlos a que este año, este 2021, vivamos los carnavales desde casa, virtualmente como tienen que ser, como estoy en este momento, aquí en mi apartamento en Bogotá, porque la situación que estamos viviendo es bastante difícil y si respetamos las reglas y seguimos los buenos consejos, podremos el próximo año, 2022, vivir los carnavales como siempre lo hacemos, en la calle, con nuestras familias y nuestros amigos. Así que, invitados para que este año seamos conscientes de lo que está pasando, cuidemos nuestras vidas y así cuidar a los demás. Hola, hola gente del Atlántico. Yo soy Viviana Corrales y en esta oportunidad quiero saludarlos, quiero invitarlos para que estos carnavales los vivan, los disfruten desde su casa, que sea de manera virtual, porque es evidente que toda esta situación del COVID nos está afectando a todos día a día. Entonces, es importante que te cuides y cuides la salud de los demás. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. ¡Ay, cómo hemos aprendido, mi querida Marta! Sí, señor. Y ya nos estamos acercando al final, lamentablemente, pero no nos podemos ir sin recordar esos conversatorios tan maravillosos que hemos tenido después de cada grabación. A mí me ha encantado porque lo que he aprendido ha sido infinito, le cuento. Así es. Y en uno de estos conversatorios estuvimos con Jean-Pierre Serna y Arnold Tobío, aquí mismo, en este mismo lugar, y nos estuvieron ilustrando sobre toda esta belleza y esta magia de las tradiciones del Atlántico. ¡Qué bueno que este tipo de manifestaciones culturales se preserven para las nuevas generaciones! Porque si bien la tradición es algo dinámico, esos elementos, esas piezas claves que hacen memoria, hay que conservarlas. Eso es precisamente lo que está haciendo el Museo de Puerto Colombia. Preservar, conservar, pero sobre todo mostrar una tradición para que se convierta en legado con el paso de los años. Y están también las memorias de los carnavales, porque los productos culturales no deben ser desechados. Y es que esas piezas van construyendo historia, historia del pueblo que los construye. Bueno, y no nos podemos ir sin antes presentarle ese tercer grupo, porque la gente nos está comentando qué hubo de las candidatas, qué pasó con ese tercer bloque de candidatas. Y vamos a presentárselos. Aquí se los tenemos. Y vamos a presentárselos. Y vamos a presentárselos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ellas después se desplazan a la plaza principal, valga la redundancia, se desplazan a la plaza y allí empiezan a mostrar todo ese arte. Y todo el pueblo llega a verlas y a disfrutar de todo lo que ellas saben hacer y a tratar de escoger porque cada uno tiene a su preferida, le cuento. Me estás hablando del desfile de la Gran Parada. Claro que sí. Y esto sucede por las calles de Puerto Colombia y, como bien dices, cada una de estas reinas va acompañadas de sus cumbiambas. Al llegar al escenario principal se encuentra también esa tarima o ese gran escenario sobre el cual ellas danzan y concursan para ser premiada la mejor como la sirena de la cumbia. Claro que sí. Pero dejemos que sea Alfonso Pereira, un fundador de todas estas fiestas y un tipo que ha aportado muchísimo a la cultura. Que nos explique de qué se trata. Mi nombre es Alonso Pereira, actualmente soy el presidente de la Fundación Sirenato de la Cumbia. Somos los organizadores, somos los fundadores. El municipio en el cual creamos este evento es el municipio de Puerto Colombia, Atlántico. Aquí, pues, iniciamos nosotros en el año de 1996. Carlos Suárez fue el fundador, el creador, fue el de la idea de este gran evento. Él, con el grupo de amigos que les mencioné, hicimos ese proyecto, pero más que todo salió de la cabeza de Carlos Suárez. Él hablaba de sirena de la cumbia. Sirena, pues, nuestra identidad es el mar. Y el mar, y por eso cogió sirena o el mar. Y cumbia, porque queremos también nosotros demostrar nuestra identidad, la cumbia es el ritmo nuestro de todos los conteños, la cumbia. Y recuerdo palabras que él nos decía, mis hijitos, no dejen morir este evento, continúenlo ustedes el día que yo no esté. Y así lo hemos hecho. Carlos Suárez fundó muchos eventos, como la Gran Parada, Noches de Guacherna, y una cantidad de eventos en el Parnaval de Puerto Colombia. El evento nuestro es un evento que ha crecido culturalmente, y que la cumbia es nuestra representación, es la representación nuestra de nuestra cultura. Y por eso, pues, este evento es un evento grande. ¡Muévete! ¡Muévete! Esta ha sido una experiencia maravillosa en la cual hemos podido tener la certeza de llegar a miles y miles de corazones. Agradecemos, más allá de los números que aparecen en la transmisión, porque estamos seguros de que en cada uno de ustedes hay una familia y hay un corazón que está vibrando con las tradiciones del Departamento del Atlántico. Agradecemos, por supuesto, agradecemos, por supuesto, a la doctora Elsa Noguera, que nos permite también con su creatividad, con su apoyo, recuperar de esta manera. No dejar de celebrar nuestra tradición. No dejar de honrar a esos gestores y hacedores que han dejado huella y que aún permanecen y siguen nutriendo con su talento, con su creatividad, las tradiciones del Departamento del Atlántico. Este espacio de hoy, el especial del Sirenato de la Cumbia de Puerto Colombia, ha sido un éxito total. A través de las redes sociales, gracias a ustedes que nos ven. Óigame, pero esto no para, mi querida Marta. Mañana vamos a estar con ustedes aquí pegaditos en el Festival del Millo de Juan de Acosta. Vamos a estar también mostrándoles a todos ustedes de lo que se trata esta magia tan maravillosa. Desde las 5 de la tarde vamos a estar en el Facebook Live de la Gobernación, claro que sí, de la Gobernación del Atlántico. Así que allí, súper pegaditos, no nos abandonen. Queremos dar las gracias a todas esas personas que están haciendo unos comentarios maravillosos, les cuento. Además que hemos pasado una meta lejísima a la que nos pusimos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes que viven con el corazón lleno de alegría por estas fiestas. Mil y mil gracias. Y así nos despedimos, mi querida Marta. Un abrazo bien grande para ustedes y que viva su majestad, la cumbia. ¡Que viva! Ya con esta me despido, ya con esta me despido. Lo digo en verso sencillo, nos vemos en Juan de Acosta en el Festival del Millo. ¡Uy! 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 Juan de Acosta y su Festival del Millo te esperan! ¡Uy! 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 Gracias.